Con el objetivo de que la gente cuente con más y mejores servicios de salud y disminuya la desigualdad, el gobierno de Quintana Roo invirtió más de 19 millones de pesos en la sustitución de tres unidades de salud rurales de primer nivel. Las comunidades de Caobas y Ucún en Otompe Blanco y Tzuche en José María Morelos ahora cuentan con centros de salud nuevos, amplios, cómodos y más seguros para la población, informó el gobernador Carlos Joaquín. Cada uno de los nuevos centros de salud cuenta con áreas de medicina general, preventiva y de curaciones, así como con un consultorio dental, farmacia, residencia médica, sala de espera, archivo clínico, bodega y sanitarios. Carlos Joaquín destacó que con estos nuevos edificios se combaten los rezagos de salud en zonas rurales para beneficio de más de 4.300 quintanarroenses que durante años permanecieron en el abandono.